Ya no te quiero Y ahora, ¿qué vas a hacer? Ya no, ya no, ya no Ya no te quiero ya Ya no, ya no, ya no Ya no te amo ya Ya me cansé de rogarte, ingrato amor Tú misma tienes la culpa para sufrir así Ya me cansé de rogarte, ingrato amor Tú misma tienes la culpa para sufrir así Analiza tu conciencia y encontrarás al culpable La culpable eres tú, solo tú Me voy, me voy, me voy De tu lado me voy Mire, mire, mire Otro tal vez me iré Poco me importa tu vida, haz lo que quieras Otro fracaso en la vida, no me desanima Poco me importa tu vida, haz lo que quieras Otro fracaso en la vida, no me desanima Equivocado estoy Confundido estoy Habiendo tantos amores, llorando por tu amor Habiendo tantos amores, sufriendo por tu amor Equivocado estoy Confundido estoy Habiendo tantos amores, llorando por tu amor Habiendo tantos amores, sufriendo por tu amor Equivocado estoy Confundido estoy Habiendo tantos amores, llorando por tu amor Habiendo tantos amores, sufriendo por tu amor Equivocado estoy Equivocado estoy Confundido estoy Habiendo tantos amores, llorando por tu amor Habiendo tantos amores, sufriendo por tu amor Habiendo tantos amores, Jesus Habiendo tantos amores, sufriendo por tu amor Habiendo tantos amores, al bastero Quiero plan algún objetivo Habiendo tantos amores,jeto